Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios. Dios, hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Tú eres bondad, eres gracia y eres amor. Vengo ante Tu presencia para agradecerte por el día que hoy termina. Ya es de noche, y te rindo mi gratitud, porque Tu diestra me ha sostenido a lo largo de esta jornada. Gracias mi Dios, porque eterna es Tu gloria, e inmenso Tu poder. En este día que llega a su fin, quiero darte gracias Señor, por cada una de las bendiciones que pusiste en mi vida. Porque en cada momento, caminé protegido por Tu presencia, y porque no soltaste mi mano a la hora de la prueba. Gracias, espléndido Padre, porque sé que camino seguro cuando estás junto a mí. Gracias por llevarme y traerme siempre con bien, a cualquier destino donde me dispuse a ir. Gracias porque mis ojos se despertaron hoy, y porque gozo de buena salud. Gracias también, porque quizá estoy pasando por una enfermedad que merma mi vida, y no me deja vivir con naturalidad. Gracias te doy, porque sé que pase lo que pase, mi salud está puesta en Tus manos, y si es Tu voluntad, me ayudarás a mejorar, Dios de mi vida. Gracias te doy por mi familia, porque siempre velas por ellos, y atiendes sus ruegos. Gracias Padre bendito, porque siempre tenemos un pan sobre la mesa para poder compartirlo. Porque tenemos ese sustento necesario para subsistir, y tenerte siempre presente. Te pido por cada uno de nuestros corazones, para que seas Tú quien viva en ellos, quien gobierne nuestras vidas, y nos des la ocasión de aumentar nuestra fe y alegría. En esta noche, Señor, pido que gires su mirada hacia la gente que no te tiene en su vida, los que están esperando en la incertidumbre, por una luz que ilumine sus caminos. Te pido por la gente que dejó de confiar en Ti, porque hubo un error en sus vidas. Por la gente enferma que se siente sola, por la gente que pasa necesidades, aquellos que tienen problemas fuertes con su familia. Dales la calma para poder afrontar todas estas situaciones, y dales la esperanza de saber que siempre habrá un mañana mejor. Te pido perdón por los errores que cometí hoy, por las cosas malas que hice, por mis debilidades que siempre aparecen. Señor, Tú conoces todo de mí, cuán débil puedo llegar a ser. Concédeme siempre un poco de tu fortaleza y de tu gracia, para que mis faltas no sean recurrentes, y poder agradarte cada vez más. Señor, sé siempre mi escudo, sé mi fuerza y sé mi motivo, mi razón de ser. Que esta noche pueda descansar tranquilo, que mis preocupaciones queden del lado, y mis tristezas sean aliviadas por tu infinito amor. Gracias, Dios bendito, por este día que termina. Que esta oscuridad de la noche sea momentánea, y represente un pasaje hacia un día lleno de esperanza y de fe. Concédeme, Señor, la gracia de poder tener una nueva oportunidad para vivir y disfrutar de todo lo que me regalas. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 121 Dirijo la mirada hacia los montes, ¿de dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño, o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora las ejaculatorias a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús. Todos, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús. Todos, perdónanos y sé nuestro Rey. Corazón de Jesús. Todos, que os ame y os haga amar. Corazón divino de Jesús. Todos, convierte a los pecadores. Salva a los moribundos. Libra a las almas santas del purgatorio. Dulce corazón de mi Jesús. Todos, haz que te ame siempre más y más. Sagrado corazón de Jesús. Todos, protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado. Todos, nuestro Rey por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Todos, al santísimo y divinísimo sacramento. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Todos, adorémosle. Viva a Jesús en nuestros corazones. Todos, por siempre. Viva a Cristo Rey. Todos, ¡viva! Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo. Todos, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Jesús, amigo de los niños. Todos, bendecid a los niños de todo el mundo. Buen Jesús, todos. Me uno a ti de todo corazón. Dad, Señor, descanso eterno a las almas. Todos, y la luz perpetua luzca para ellas. El Señor es mi pastor. Todos, nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Por ti, Jesús vivo. Por ti, Jesús muero. Tuyo soy Jesús. En vida y en muerte. Amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas. Jesús mío, ten misericordia de mí. Tú, yo soy, para ti nací. Todos, ¿qué quieres Jesús de mí? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 Gracias.